Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la parroquia fitness Meterno papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Pero antes de comenzar, pasamos lista Comprobación de zorretes, 1, 2, 3 Vamos a equipar ¡Activo! ¡Activo! Y los torretes activados y preparados para el despegue Bueno señores, una semana más aquí todos reunidos con papi zorro Para comentar los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad fitness A continuación, en este capítulo ¡Apstal! Así que ahora tengo por delante una batalla más, una lucha de las buenas O sea, se los vikingos con las hachas apoyando a la escuela de los yogures refrigerados en el supermercado Soy positiva en COVID Y esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar La alianza entre Strohmann Tarraco y la escuela natural de los yogures Y a esta semana le voy a otorgar fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque tenemos a dos componentes de la comunidad fitness infectados de coronita Pero luego llegaremos a eso Antes, comenzamos con los entrantes Y vamos a ir al grano directamente Vamos a ir a la sección que supuestamente estaba muerta Pero es una sección que resucita La sección del médico fitness Quiero romper con esta sección Pero ustedes acto seguido proceden a enviarme un montón de cosas Durante todas las semanas estoy recibiendo constantemente cosas del médico fitness Uno aquí intentando salir de esta adición que la tengo impregnada en todo mi cuerpo Y ustedes me ponen la miel en los labios Señores, no están ayudando, eh Así no pasamos página Estoy tranquilamente en casa mirando a ver si me ha contestado ella Y de repente un zorrete me manda una cosa Un producto Un producto que se llama Abstel Abstel Es que esto es el destino Es muy caprichoso Abstel Señores, estos productos no existían antes A raíz de que hablamos del médico fitness Están apareciendo debajo de las piedras Se multiplican Parecen conejos La cosa es que yo seguía en casa tranquilamente Otro día cualquiera ahí Esperando otra vez que me conteste ella Que es que la maldita se hace de rogar Y otra vez un zorrete se pone en contacto conmigo Para decirme Que la escuela de culturismo natural Ha subido un vídeo Que habla de los jumpsets Escúchalo bien Jumpsets 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 Es que también suena genial Abstel Jumpsets Todo me recuerda a él Y tú te estarás diciendo Bueno papi zorro No es pa' tanto Te quieres calmar Cálmate Porque también estaba tranquilamente en casa Y de repente me empieza a seguir Una cuenta De Instagram Que se llama La bata de Amtel Señores por favor Por favor Se ha creado una cuenta Que sale la bata Me voy a comprar una bata Me voy a comprar una bata Han creado una cuenta Con una bata La bata de Amtel Señores Así no pasamos página Después se pone en contacto Otro zorrete Diciéndome Que ha encontrado A un loro Que dice Amtel Amtel El loro quiere decir Atletic Pero está infectado Por este meme Entonces le sale algo como Amtel Tic Madre mía Necesito unas vacaciones Voy a explotar Amtel Amtel Este meme Ya está muerto Lo hemos matado Ya no existe Aunque haya traído cosas Está muerto Y os voy a enseñar una cosita Lo de antes de Cristo Y después de Cristo A C Y D C Algunas veces puedes encontrar Los años escritos así 2000 años antes de Cristo 550 después de Cristo ¿Te estás enterando por dónde quiere ir papizorro? Sí Como le hemos matado Vamos a crear unas siglas Y bueno Muy fácil de entender ¿Qué quiere decir? D C Es después del nacimiento de Jesús También se puede escribir Din dan din dan A C Es antes del nacimiento de Jesús También se escribe Din dan din dan Din dan Aquí habla del nacimiento ¿No? Pero nosotros lo vamos a modificar Y va a ser después de la muerte de Amtel Vamos a crear el D A Que es después de Amtel Entonces esta semana sería Semana 1 D A ¿Te estás enterando? Después de Amtel Entonces esto va a quedar así entre nosotros ¿Vale? Todas las semanas Vamos a ir recordándole Para que estéis calmados Sosegados y tranquilos Y vamos a ir poniendo semana a semana Esta es una semana Después de A Y la semana que viene Tú lo sabes Dos semanas de A ¿Vale? Yo lo pondré en un comentario fijado Si se me olvida Ponedlo vosotros en los comentarios ¿Vale? Así Ni para ti ni para mí Va a ser como un homenaje Lo vamos a ir recordando Amtel No te enfades Te estamos equiparando a Jesucristo ¿Vale? D A Después de Amtel Semana 1 Que aún así se enfadará Se enfadará conmigo Porque es que no le gusta No le gusta nada No le gusta nada ser nombrado No le gusta nada Si vas a ser legendario Me ha recordado que Aquiles No le gusta No le gusta Vale señores Siguiente entrante Y este sé que os va a encantar Porque Papi Zorro os conoce Como si fuera vuestra mamá Vuestra mamá sabe Cuáles son vuestros platos favoritos Y yo sé Cuáles son vuestros entrantes favoritos Y este en concreto es La leyenda de Joan Y la barra que flexa Que os encanta Venga que hoy estoy muy Tontorrón y generoso Flexa Flexa Alguna hijita por ahí Un poco intrépida Un poco ahí que los cajones De la noche no le cierran Me pide así por Instagram En plan Mándame un audio y tal Mándame un audio Ay es que tu voz Ay que me pone Tontorrón a tu voz Y yo Señorita Cálmese Y esto es cierto Muchas veces cuento películas Pero Esto es cierto Flexa Embarazada Que de verdad que tengo Alguna hijita que está Un poco revoltosa De ahí con las hormonas De la primavera Y no le cierra el cajón No Hijita ayuda Aquí en la misa Sabemos perfectamente Que a Joan Le encantan Las barras que flexan Es algo que nosotros Respetamos Son preferencias Son gustos Y nos parece Perfecto Es verdad que Joan Ha tenido ciertos problemas Con las barras Digamos que las relaciones No han salido bien Del todo Se me ha oxidado Una barra de mil euros Que tiene dos meses ¿Vale? Que si se oxida Que si la otra Se escapista Y ha desaparecido Pero bueno Mi barra ha desaparecido Mi delis barra Así que Que la han secuestrado Pero que en verdad Fue la barra Que decidió irse Voluntariamente Bueno Ya sabéis lo que pasó A Joan no le termina De gustar Que hablemos De este tema Porque es un tema Que le ha dolido ¿Vale? Pero bueno Yo creo que ya está superado Ya ha pasado cierto tiempo Y Joan Hay que pasar página también Aquella barra desapareció Pues bueno Bueno Es una putada Que flipas Más Aparte Ustedes saben Que Joan Defiende Encarecidamente Su naturalidad Lo que pasa Que la comunidad Fitness No termina De creerle Esta semana El señor Iron Master Le hicieron una pregunta Muy sencillita Una pregunta Que respondió Así Estamos viendo Una versión De Iron Master Modo Resurrección Modo De perdidos Al río Dando palos A todos Pero lejos De acabar aquí Las desgracias Del señor Joan Esta semana Ha sido un poco Movidita Para él Esta semana Joan subió un vídeo Que dice así Posible lesión grave En la espalda Vosotros sabéis Que Joan Va al límite Va a tope Con sus propósitos Sus sueños Y claro Esto implica Tener que superar Algunos escollos Y estos escollos Pues a veces son Las malditas lesiones Entonces Me ha jodido Sinceramente La vida Y ahora estoy Asustado Desde aquí Los torretes Que somos un poco Traviesos Pero tenemos corazón Le deseamos Una rápida Recuperación La cosa Es que la semana Ha estado un poco Agresiva en general Porque Lorena Unfit Que es una Diva fitness De confianza Que crea Como rutinas Como publicaciones Para otras Divas fitness O aspirantes A divas fitness Las típicas rutinas Para hacer en casa Sin material Din dan Din dan Din dan Que si zancadas Que si abdominales Bueno cositas Para hacer en casa Pero esta semana Ha optado Por una ráfaga Infernal De puñetazos Que bueno 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 Lorena Cálmate Es que vaya ráfaga Y de meteoros Din dan Din dan Din dan Din dan Lorena Cálmate un poco Hablando de boxeo Señores Esta semana He recibido Mucho apoyo Por mis torretes Diciéndome Papi zorro Estamos contigo Te apoyamos Vas a ganar La pelea Y yo Que ha pasado A que boxeador Me parezco Señores Ustedes Ven un calvo Con barba Aunque esté dibujado En jeroglíficos Y papi zorro Hablando de papi zorro Esta semana Ha surgido Un bulo Hacia mi persona Habéis encontrado Una publicación Donde señalaba Que papi zorro Era el calvo Más sexy Según las búsquedas De google Y esto señores Es un bulo En toda regla Aunque cabe señalar Que últimamente Estoy muy sexy Que es cierto Que he cambiado Un poco mi vestimenta Me he puesto Algo más juvenil Porque llevaba ropa De señor De 57 años Y claro He hecho aquí Un cambio En la vestimenta Y muchos de vosotros Me habéis dicho Que estoy muy sexy Que estoy intratable Bueno señores Y ya que estamos Con noticias De cosecha propia Producción Ponte la música De abrir el cofre Os voy a enseñar Una cosita Taratatán Bolitas proteicas Cereales proteicos De mi marca Nuevo producto Esto es como El nacimiento De una nueva criatura Mi marca Potential Nutrition Sigue luchando Incansablemente Para ser una marca Competitiva Contra las demás Marcas Que tienen como 47.000 productos Entonces estamos En ello Sacando nuevos productos Bolitas Proteicas Todo cereal Que niño Que quiere inflamarse Desea Tiene unos macros Que te cagas Porque tiene 23 gramos De proteínas Por cada 100 Tú te haces Un bol de cereales Y esto te inflama Que no veas Como por aquí Lo digo muy pocas veces Producción Ponme el código Aquí Código Calvo 15 Aquí te lo dejo Sí, sí Es el código Más Rompedor Calvo 15 Y bueno Señalar que en la descripción De todos los vídeos Dejo un enlace Directo A la página Siguiente entrante Señores Producción Échamelo Aguay Os lo enseño Es un meme La página Yo también soy un friki Del gimnasio Ha creado esta maravilla Donde señala Lo siguiente ¿Qué cara pones? Pregunta Y te salen cuatro opciones A, B, C y D En la opción A Tenemos al señor Amorosi El emperador De los yogures Naturales Refrigerados En el supermercado Con una cara Que bueno Yo no sé De dónde han sacado Esta cara Pero Yo con este tío No me monto En un ascensor Yo este tío Me espera con la puerta abierta En plan buen vecino En plan te agarro la puerta No, no Tira, tira, tira Que yo no me quiero juntar a ti Amorosi Qué cara es esa Después tenemos En la opción B Al inconfundible A Martín Fitness Un chico Que me habéis pedido 27.000 veces Que lo traiga aquí a la misa Pero es que yo tengo Alguna que otra duda Yo creo que este chico Debe ser caballito blanco Guiño, guiño Ya me entiendes tú La cosa es que intenta ser Como sexy ¿No? Mordiendo ¿Qué es eso? Una palmera No lo sé Martín Cálmate En la opción C Sale papizorro Con una cara Que para qué nos vamos a mentir Tengo cara de pillín Cara de De pícaro Y la verdad es que yo Si pongo una cara Muy parecida a esta Porque me estoy riendo Pero a la vez Estoy pensando cosas Perturbadoras Cosas que te voy a hacer O sea A la Susodicha Y en la opción D Y en la opción D tenemos Qué puta idea Juan Paro y yo compartimos un problema Que viene a ser que nosotros El inglés No manejamos mucho No hemos ido a clases particulares Aunque viendo su anécdota Creo que él Todavía tiene un problema mayor Porque lo mío es como un problema De pronunciación Como si tuviera Pelos de poña en la boca Pero lo suyo directamente Es que se inventa La traducción de ciertas palabras Y estábamos en el pesaje El día de la competición Y yo pues fui con mis modelitos Y tal Allí Paz de máquina Como todos Y yo escuchaba Los competidores profesionales Decirme Good luck Y yo pensaba Buen look Good luck Buen look Pero se las inventa rollo magistral Rollo Juan Faro Yo decía Joder las americanas estas Que no tienen ni puta idea de vestir Que cada uno Que me mira Me dice good luck A él por educación Le estaban diciendo Juan Buena suerte Y él entendía Buen look Y claro A él Se le subía Ahora es la cara que se me quedó Cuando me enteré Que good luck Era buena suerte Épica Juan cálmate Vas muy guapo Pero tampoco es para tanto Vale señores Dejamos los entrantes graciosos Los entrantes suaves Los entrantes que no producen la muerte de ningún gatito Es importante que los gatos no mueran Y pasamos a cosas serias Porque tenemos Dos infectados Dos componentes de la comunidad fitness Completamente infectados Por culpa de Coronita Coronita Te puedes ir ya La cosa es que por lo visto El señor Borja Sanfélix El marido El amante El confidente El novio De Espe Workout Pues está ingresado Y como era de esperar Espe Workout Pues ha dado también positivo ¿Cómo estáis? Bueno primero de todo Ya me han llamado Ya me han dado el resultado Soy positiva en COVID No me sorprende Porque yo ya sabía Que era positiva Más que nada Por todos los síntomas Que he ido teniendo La cosa es que si nos vamos Al perfil de Borja Sanfélix Madre mía Pero cuántas cosas ha subido ya Vale Primera publicación Al respecto Tenemos al señor Borja Sanfélix Positivo como siempre Nada va a poder conmigo Soy un luchador nato Que hago frente Y supero cualquier contratiempo Este Es tan solo uno más Con el que hacerme Más fuerte Tengo una neumonía En uno de mis pulmones A causa del Din dan din dan Palabra un poco Comprometedora Y por ello He sido ingresado Yo tengo que señalar Que en unos campamentos De niño Papizorro También sufrió Neumonía Lo pasé fatal Me perdí la mitad De los campamentos Y me perdí Los días clave Donde íbamos a hacer Barranquismo Por unos riachuelos Con el agua muy fría Cosa que yo deseaba hacer Y no pude Estaba malito Los niños del campamento Me apodaron Neumático De neumonía Eran unos cabrones La verdad es que lo pasé muy mal Estuve muy malo La cosa es que Él está ingresado Pero está subiendo cosas a man Salva Muy buenas a todos Me paso por aquí Para actualizar Muy positivo siempre Justamente estaba grabando la historia En plan Estoy muy contento Porque soy capaz De respirar muchísimo mejor Gracias a todo esto Así que Ahora tengo por delante Una batalla más Una lucha de las buenas Una de luchar Por mi vida He sido capaz de luchar Toda mi vida Por todo Y esta es la lucha más importante A ver que se pone motivacional A ver Borja Muy mal no se te ve Vale Vale que lo quieras pintar De modo heroico Pero muy mal no se te ve ¿No? A ti te transmite Que esté luchando por su vida No lo sé Pero bueno Que oye Que él vive de las redes Y bueno Pues que esto también Es parte de su trabajo ¿No? Pues bueno Y le os traigo por aquí Una actualización de hoy Se acaba de ir el médico En este momento Os cuento todo Sin pelos en la lengua Hay esperanza Pero también hay Bastante riesgo Es una enfermedad La que tengo en estos momentos Con esta neumonía Que es muy peligrosa Y ahora mismo Centrarme Para mí Mi mayor objetivo Es que no vaya más Vale Tiene la neumonía No puede ir a más La cosa es A ver Yo tampoco quiero frivolizar Este tema Porque al final está ingresado Y esto Obviamente Tiene que ser real Yo lo que señalo Es que a ver Muy mal no se le ve Y sí que es verdad Que parece que lo está pintando Un poco como rollo heroico La cosa es que no ha tardado En tener ciertas críticas Gente que señala Que está montando Un teatro de la hostia Y bueno No sé a dónde quieren llegar Esas críticas Real Es ingresado Esta Que lo tiene Seguro que sí O sea vamos No creo que llegue Tan lejos Ahora Yo sí creo Que bueno Dentro de la situación Que tiene Pues está sacándole partido Y bueno Pues creando este tipo de contenido Que al final Es una persona Que siempre está Con el rollo de motivación Gas, 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 gas Como pone él Y bueno Yo es que solo puedo señalar esto Siendo sincero Yo mal no le veo Pero bueno Si él dice que está luchando Por su vida Pues sí Está ahí como haciendo ejercicios ¿No? Te voy a dejar un like Te voy a dejar un like Y un amén No venga va No te voy a dejar un amén Pero Borja Espero que te recuperes Pero bueno A ver Es que yo mal Mal, mal, mal Del todo no te veo Pero bueno Que está luchando Por su vida señores Bueno señores Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Amorosi Entras a jugar Esta semana Ha sido una semana De contrastes Para la escuela Ha recibido Por un lado Hate Para no perder Las buenas costumbres Las buenas zapatillas Voladoras Y por otro lado Ha recibido un poco De apoyo De alianza Ni más ni menos Que por parte De Strokeman Tarraco Poseasen los vikingos Con las hachas Apoyando a la escuela De los yogures refrigerados En el supermercado Señores Esto es un giro Inesperado La serie de la comunidad Vines de los horrores Más horrorosos Giro inesperado En el argumento Los vikingos Del lado De los yogures Porque ni más ni menos Esta semana Strokeman Tarraco Subió un vídeo Que dice así Amorosi Y la escuela De culturismo Natural Un vídeo Donde el vikingo De confianza Le echa un salvavidas Al emperador Amorosi Un emperador Que siempre está Metido En diversos pleitos Alguna vez Porque le buscan Y él es de sangre caliente Y entra ahí directo Al pleito Y otras veces Porque tiene la lengua Un poco larga Se calienta hablando Y claro Se enfada la gente La cosa es que Por A o por B Él siempre está Din dan din dan Desde su trinchera Con fuego cruzado Contra quien sea Pero bueno Antes de ver la parte Donde el vikingo Le echa el salvavidas Vamos a ver Esta semana Por donde le ha venido El hate Esta semana Un canal que se llama I'm Heework Madre mía Las clases de inglés Como se notan Subió un vídeo Que dice así Me voy al lado oscuro Un vídeo donde Un intrépido vaquero Hace como una inocentada Porque según él En España no En tu casa tampoco Pero en algún país Por ahí Es el día de los santos Inocentes El día que subió Ese vídeo Cosas de él Hablad con él A mí Dejadme en paz La cosa es que Este señor Es amiguete De papi zorro Tenemos una buena Relación Pero las cosas como son Yo creo que esta vez Se ha pasado No por el vídeo en sí Que el vídeo es un poco chorra Sino por lo que ocurrió En Instagram En este vídeo Pues deja caer Siembra un poco La duda De que bueno Pues los análisis De la escuela de culturismo De ciertas asociaciones En general Todos los análisis Que se hacen Pues que eso no es serio Eso es caca Pero toda la chicha Se concentró en Instagram Ahí es donde el incendio Cogió más fuerza Producción Échamelo Uepa y Os lo enseño Un pantallazo De algo que supuestamente Este señor Elain Hewold Subió O compartía Yo que sé Es que yo no estaba Papi zorro No es omnipresente Yo llegué tarde Y me entero De lo que puedo Zorretes Lo siento La cosa es que Amorosi subió esta historia Y yo quiero entender Que el otro O la subió O la compartía Señores Lo siento No puedo Con todo La cosa es que La historia Es un montaje Es un fake Por parte Del señor Hewold Donde señala Lo siguiente Se hace pasar Por la escuela De culturismo natural Pero repito Es un fake Y señala Esto Hola Hewold Sé que tenemos Unas diferencias Abismales Entre el uno Y el otro Te tenía bloqueado Pero te he desbloqueado Ya que me han contado Que te vas a meter Química E intentar pasar Los controles En diferentes Asociaciones Es verdad Que esto Se puede hacer Fácilmente Si te unes A la WNBF Compites Das negativo Y sales bien Me gustaría Que te unas A mi equipo Hay mucho dinero En la mesa Y Amorosi pone debajo Esto es denunciable A ver A mí este tipo De cosas No me gusta Un vídeo Podrá ser mejor O peor Pero este tipo De manipulaciones A mí no me gustan Sinceramente No me gustan Esto es como Suplantar una cuenta No, no me termina A mí de gustar Aquí le doy la razón A Roberto Amorosi Y eso que yo soy Coleguita del otro Pero bueno Si se ha pasado Se ha pasado La cosa es que Después Amorosi Subió otra historia Donde señala lo siguiente Decenas de mensajes Por privado Con esta captura Este tío Por llamarlo De alguna forma Está difundiendo Un mensaje Que jamás he escrito ¿Cómo se puede ser Tan rastreo? Encima Hace como que Lo medio censura Para cubrirse Las espaldas Pero eh Luego los polémicos Somos nosotros Asco En mayúsculas Hewor amigo mío Aquí te has pasado Yo creo que aquí te has pasado Esto de De hacer este tipo de fake No mola Después subió otra historia Amorosi Que señala lo siguiente Me comentan Que en un vídeo Explica Que es una bromilla Por el día de los inocentes El día de los inocentes En algún país por ahí Hewor Es que te has pasado Y que Y que esto es lo que Que nos toca aguantar Gracias por el apoyo Esto es el hate El hate semanal Que ha recibido la escuela Que tiene siempre Un frente abierto Ahora vamos a ver La parte positiva El apoyo del vikingo Donde le echa El salvavidas Que hay muchas cositas De las que hablar La polémica siempre se centra En el señor Amorosi Y la escuela De culturismo natural Aquí el problema Radica En que este señor Ha tenido éxito Y el éxito Amigo Tiene Amigos Tiene Muy malos Amigos El señor Tarraco El vikingo De confianza Señala Que gran parte Del hate Que recibe la escuela Es debido Al éxito Que tiene Obviamente Si tú tienes éxito Tienes más posibilidades De recibir hate Porque tienes más visibilidad Y llegas a más personas Y también es cierto Que si tienes cierto éxito Hay muchas personas Que no les gusta Verte bien Ver que te vaya bien Ahora Esa opinión Me parece muy simple Reduces todo Al comodín Envidia Un comodín Que nos gusta mucho Utilizar en España A mí lo de la envidia Es algo que de verdad Me da una piriza De la leche A mí en el pasado Me decían Hablas de otro Porque tienes envidia Porque tienes más seguidores A día de hoy Tengo más seguidores Que muchos De los que hablo Y qué Y sigo hablando ¿Qué más da? Es que Sin más El éxito normalmente Genera envidias Vosotros sabéis Que yo me mantengo Muy ambiguo Con la escuela De culturismo natural Que soy escéptico Pero prefiero mantenerme En la ambigüedad No posicionarme Porque hay cosas Que no me convencen Pero nada No se me caen los anillos Y señalo ciertas cosas Que me parece Que hacen muy bien A nivel de divulgación Para mí son los más punteros O de los más punteros Pero hay otras cosas Que creo que no Que eso huele Huele raro Digamos que en su trayectoria Hay luces y sombras Y yo veo comprensible Que haya muchas personas Que tengan dudas Yo tiempo atrás Mantenía una relación De cordialidad Con el señor Amorosi Pero bueno Estas últimas semanas Pues se me ha ido un poco La lengua Se me ha calentado Un poco la tostada Y digamos que he dicho Ciertas cosas Que le han inflamado Entonces nuestra relación Como que se ha enfriado Un poco Vamos Que el señor Amorosi No me quiere ver Ni en pintura Pero el papizorro Nació libre Y morirá libre Amorosi Te me calmas La cosa es que el señor Tarraco Señala que a él En su opinión Le parece que los cuerpos De la escuela De culturismo natural El Amorosi El de Adri Y bueno Alguno más A él le parecen Viables Si toma él O todos los demás A mí me da la sensación De que por lo que he visto Puede ser natural Perfectamente Señores Estamos en el Instagram De la cuenta Escuela Culturismo Natural Y vamos a ver Un poquito El cajón aquí De los horrores ¿Vale? Esta foto que le ha acabado Publicando él Es una foto Que se estaba difundiendo Por las redes Señalando lo siguiente ¿No? Aquí podéis ver Un bulto un poco Pues bueno Un poco sospechoso Y Roberto Ante la insistencia Dijo Pues mira Lo publico yo Y les voy a cerrar La boca Aunque bueno A mí no me termina De convencer Roberto Cálmate tío Cálmate Yo voy a dar Mi opinión Desde hace tiempo Cometí el despiste Entre comillas De publicar Una foto comprometida En la que se nota Un bulto enorme Entre mayúsculas En el pecho izquierdo Y lo tiene aquí Completamente señalado Observando más detenidamente Se puede observar Que más que una ginecomastia Es un bulto Como una pelota Como un tumor Roberto Tiene un estilo De defensa Muy marcado Que es como De la que me defiendo Magnifico Todo Exagero Todo como para Ridiculizar Las supuestas Acusaciones U opiniones ¿No? Es muy típico En él eso Así que No puedo seguir Ocultándolo ¿No? Jugando aquí Con el sarcasmo La ironía Bueno, bueno, bueno Resulta Que no importa Que hayan cientos De fotos Y vídeos De ese mismo día Y antes Y después Para darse cuenta Que hay algo raro Ahí No importa Porque para los que Quieren creer Que soy un farsante Esto es la prueba Definitiva Pero la verdad Es que Ellos Son el tumor La gente Que bueno Señaló Que qué pasaba aquí ¿No? La gente Que no cree Un cáncer Para el culturismo Natural Y para el desarrollo De una alternativa Libre De fármacos Sus limitaciones Y conspiraciones Son un tumor Que se retroalimenta Y crece en su cabeza Expandiéndose Y contaminando Todo lo que tocan Con sus palabras Envenenadas De odio A ver Yo entiendo Que Roberto Se enfade Cuando la gente Pues bueno Insulta Falta el respeto Pero yo creo Que la duda Es comprensible A ver si por la carita Bonita de uno Hay que creerle Porque sí La gente puede tener dudas Ahora La gente tiene que ser Respetuosa Eso sí que es verdad Después señala Hay dos posibilidades Aquí Que lleve subiendo Cientos de vídeos Y fotos Todos retocados Con photoshop Para ocultar Ese bulto Y se me haya Escapado Una foto Sin retocar Que además Todos los competidores De ese día 50 Y los jueces 5 Y voluntarios Más de 20 Y todo el público Asistente Más de 300 No se dieron cuenta O estaban Compinchados Conmigo Para que nadie Dijera Nada O dos Que sea un paradójico Juego de luces De la foto Un guiño Del azar Para demostrar Es que esto Esto me tengo que reír Pero vamos a ver Roberto Vamos a ver Pero qué juego de luces Ni qué hostias Quiero decir Si hay un bulto Hay un bulto Es que Es imposible Que un juego de luces Te cree un bulto Es que no puede ser Yo voy a decir una cosa Vale Yo me voy a mojar Porque de verdad Que me parece El punto 2 este Me parece un poco No sé No sé ni qué decir La ginecomastia En algunos competidores Vale Es visible Solo en algunas posturas Una clásica Es cuando levantan el brazo Cuando levantan el brazo Muchas veces se nota ginecomastia Una ginecomastia Que después Cuando estaban en otras posiciones Otras posturas No se notaba Entonces a mí Me hace mucha gracia Lo del juego de luces Es como Un juego de luces Ha creado Un bulto O sea es como Me parece increíble O sea que ponga esto Pero bueno Según él No tiene ningún bulto No tiene ginecomastia Pero La posición Las luces El azar Creo que el destino Pues te dejara esta foto ¿No? Con este pedazo De bulto Porque mira La siguiente foto Aquí lo podéis ver No sé Es que de verdad A mí es que Es que Si queréis que sea sincero Yo no puedo decir otra cosa También Por si alguien se lo pregunta La ginecomastia Puede aparecer Solo en un pezón ¿Vale? Por lo cual Olvidaos de este Hay muchas veces Que es de manera Localizada En un solo pezón Pero bueno Seguimos Esta es la foto Desde otro ángulo Donde También Es que se aprecia Un bulto ahí De la leche Bendita Es como si tuviera También El pezón borrado ¿No? O sea Es muy raro esto Luego aquí Deja comentarios De gente ¿No? Aquí en plan Pues eso Comentando lo siguiente Y tal Después enseña un vídeo Donde él está Pues como bombeando ¿No? Y como era Era este pectoral ¿No? El pectoral izquierdo Y aquí no vemos nada Y tú te preguntarás Pero a lo mejor El vídeo es de otro día Si os fijáis en el bañador Lleva el número 42 Y sí Sí que es del mismo día 42 Buena merienda ¿Eh? Y 42 ¿Vale? Entonces ¿Por qué ahí aparece un bulto Y luego en un vídeo No aparece? Sí que es cierto Que un vídeo Yo voy a ser aquí Completamente honrado Roberto Voy a decir también cosas Pues bueno Que a lo mejor Te ayudan Sí que es verdad Que manipular un vídeo Es mucho más difícil Por lo cual Tenemos un vídeo Donde pues bueno No se ve No se aprecia ningún bulto Se ve la forma De un pectoral Bastante correcta Y es muy difícil De manipular Pero Volvemos al punto De antes Yo he visto muchos Competidores Tener ginecomastia Que en algunas posturas De verdad No se apreciaban nada Pero levantar el brazo Y se notaba todo El bulto ¿No? Alrededor de la De la areola No sé qué pensar La verdad Luego aquí aparece Otro vídeo Es este el pectoral Y Parece que está todo En orden ¿No? Y luego aquí No sé No sé Es muy raro Todo Muy raro Es muy raro No es que no sé Qué pensar Pero lo que tengo Claro es que Es que las luces Y el azar No te crea un bulto Que no existe O sea Eso está clarísimo Es que es muy raro Es muy raro Capaz De haber creado Él un bulto Por photoshop Para generar controversia Es que es muy raro Este caso Pero bueno Esto es un ejemplo Aquí que cada uno Piense lo que quiera Pero esto es un ejemplo De que al final Pues bueno Hay ciertas polémicas En su trayectoria Que entonces es entendible Que las personas Tengan sus dudas ¿No? Es a donde quería llegar Era un ejemplo práctico Pero que hay muchas más cosas ¿Vale? A mí este caso Es paranormal Prácticamente O sea Para cuarto milenio Por lo cual De envidia nada Yo creo que hay ciertas Sombras en el camino Que digamos Que siembran ciertas dudas Pero sí que es verdad Que hay que ser respetuosos Bueno señores Hasta aquí La misa Vamos a ir cerrando sesión Una semana más La escuela de culturismo Generando controversia Le guste o no Lo busque o no Su propia existencia Genera controversia Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Muchísimas gracias Por no faltar nunca A la misa Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Que hace análisis De todo Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego